¡Te encantará! En Scarlett Rojo un Hyundai Elantra 2017 con 6 millas y transmisión automática. Este es un auto que tú quieras llevar a casa. Habla al teléfono 888-697-3929 y haz tu cita con Freeman Mazda directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. Gracias por ver el video.